ahora les voy a enseñar cómo hacer una ensalada de repollo con jalapeño los únicos ingredientes que vamos a ocupar son un repollo mediano voy a ocupar limón jugo de limón un jalapeño grande y sal al gusto los ingredientes se los voy a poner en una lista como siempre lo hago lo primero que vamos a hacer es vamos a picar el repollo finamente aquí ya tengo todo mi repollo picado finamente y lo que hago seguidamente seguido de que lo pico lo voy a agregar al a la pana donde lo voy a mezclar con el resto de ingredientes tengo que explicarles que si ustedes no come chile lo que puede hacer es quitarle las semillas al jalapeño y prácticamente no quedará tan picante esta ensalada es bien sabrosa y nada más utilizamos pocos ingredientes también te quería decir que si vas a hacer mucha ensalada por supuesto que lo que tienes que hacer es duplicar los ingredientes es decir si vas a hacer dos o tres repollos por supuesto tienes que ocupar más cantidad de jalapeño o menos como te dije si no consumes o no puedes comer muy picante ahora lo que voy a hacer es voy a picar finamente el jalapeño yo lo pico con todo y las semillas una vez que tengo mi jalapeño picado finamente se lo voy a agregar al repollo como estos son limones pequeños voy a agregarle el jugo de más o menos 10 limones agrego sal a el gusto también agrego el jugo de limón y ahora lo que voy a hacer es que voy a revolver muy bien para que se mezclen todos los ingredientes y así queda mi ensalada verde aquí ya tiene todos los ingredientes es súper riquísima tienen que probarla y ahorita les voy a enseñar cómo la acompañe yo mi ensalada la estoy acompañando con el arroz que le subí el vídeo hace unos momentos como lo hice con pollo rostizado y unas rodajas de aguacate esta ensalada es riquísima y la puedes acompañar con cualquier tipo de comida si tienes alguna pregunta comenta con gusto te ayudaré si te gustó el vídeo dale like si no te has suscrito a mi canal suscríbete y como siempre digo saludos saludos